Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación en el Estado, comentó que han sido diferentes escuelas las que se han visto afectadas por la temporada de lluvias. Sin embargo, estas no han sido de mayor grado para suspender clases, solamente requieren de mantenimiento. Sí, afectaciones, pero menores, a tal grado de que no hemos llegado a la suspensión de labores, que es lo importante. Afortunadamente creo que ya pasó la emergencia y pues también está muy próximo ya la conclusión del ciclo. Y al mismo tiempo esto nos ha permitido visualizar en dónde hay necesidad de hacer mantenimiento, sobre todo en los sistemas de impermeabilización, para de inmediato programar, reparar, rehabilitar esas fallas y que estén listas para el arranque del ciclo, el 20 de... El secretario no brindó mayores detalles de cuántas escuelas se han visto afectadas, aunque dijo que en los municipios de Silao y León es donde se tiene el mayor número. En las lluvias se presentan sobre todo fallas en la impermeabilización, son varias escuelas que, como nuestras casas, cada año es necesario darles una rehabilitada. Y ahí lo hacemos, por un lado, a las delegaciones se les turna el recurso, si fuera necesario más recurso estamos pendientes para gestionar una ampliación del mismo. ¿Se tiene un fondo? ¿Se tiene un recurso? Sí. ¿De cuánto se tiene? Cada delegación tiene un techo para mantenimiento menor, un fondo promedio de 6 o 7 millones de pesos. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.